Bien, muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan en el consultorio jurídico ambiental Calpachanacuzu. Hoy jueves 7 de junio tenemos un tema bastante interesante con respecto a los temas que hemos venido trabajando para el fortalecimiento de nuestras comunidades campesinas y en esta coyuntura bastante difícil que tiene que ver con nuestra comunidad. Una de las actividades más importantes pero venir a menos que es el tema agrario. Antes vamos a agradecer como siempre a nuestras radios aliadas que nos acompañan en las siete provincias Radio Saludable, Virgen Natividad, Radio Estación Ayabi, Radio Titán Cadegrau, Radio Poder Chasqui, Radio Guaira, Radio Tica Payana, Radio Chalhuanca, Radio Amistad, Radio Eco Cultural y Radio Muchas gracias amigos, amigas por seguirnos a través de estas radios. Bien, sin más vamos a presentar una videocartilla en esta oportunidad con respecto a la defensa de nuestros derechos. Adelante estudios. El poder del dinero y la corrupción nos impiden ejercer nuestros derechos. Muchas veces usan a la policía y al poder judicial para perseguir al que protesta. No conocemos bien nuestros derechos individuales y colectivos. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces nuestros derechos chocan contra los intereses de los poderosos. Porque el Estado peruano parece capturado por los grupos de poder. Porque desde la casa y la escuela se castiga al que reclama y se promueve al sumiso. Entonces, ¿qué debemos exigir a las autoridades? Seguridad y respeto al derecho de las personas y organizaciones para protestar. Más presupuesto para la defensoría del pueblo en todas las provincias del país. Garantizar sin discriminación los derechos individuales y colectivos de las ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros? Conocer y ejercer cada día nuestros derechos. Organizarnos para que nuestra voz tenga más fuerza. Difundir la prensa independiente que incomoda a los poderosos. Ejerciendo nuestros derechos, avanzamos en la construcción del buen vivir. Muchas gracias, Soporte Técnico, por compartirnos esta videocartilla. Bien, vamos a compartir con ustedes un poco la dinámica que tenemos para esta tarde. Tenemos la presencia del doctor Laureano del Castillo. Hoy el tema que nos va a ocupar es sobre la segunda reforma agraria. Y con él vamos a conversar, vamos a compartirnos algunas reflexiones, algunas cuestiones importantes que tienen que ver con este tema tan voceado últimamente. Y luego vamos a tener, como siempre, nuestra sección sobre las normas relacionadas con el tema a cargo del abogado Eberkis Peretal Purisunchis. Y vamos a ir cerrando, tal vez con algunas re-preguntas que seguramente vamos a tener para seguir aclarando el tema de la reforma, de la segunda reforma agraria. Bien, ya tenemos con nosotras, con nosotros a Laureano del Castillo. Él es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es egresado en la maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con diplomado en Estudios en Derecho Ambiental en la misma universidad. Tiene amplia experiencia en asesoría legal y en el desarrollo normativo en instituciones públicas, privadas y sociales nacionales relacionadas a la agricultura y a los recursos naturales. El doctor Laureano ha sido docente en la Universidad de San Marcos, San Martín de Porres, Universidad Nacional Agraria y Universidad Científica del Sur. Actualmente es el director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Bienvenido Laureano, muchas gracias por tus reflexiones de antemano. Bueno, bien, queremos abordar, sabemos que desde CEPES han estado trabajando, tal vez es una de las instituciones más expertas en este tema de tierras. ¿Qué plantea esta llamada segunda reforma agraria, Laureano? Te escuchamos. Buenas tardes, Livia, y muchas gracias por la presentación y la invitación a participar en el programa. Para responder, tal vez deba decir que no es la segunda reforma agraria, porque generó mucha confusión. Muchos pensaron, sobre todo, la gente vinculada a los ex hacendados y empresarios, dijeron, uy, otra vez se va a repetir la experiencia de Velasco, van a quitar tierras, etcétera. Y no, desde que la idea se anunció en agosto del año pasado, se dijo, no, esta segunda reforma agraria está pensada como un complemento de la primera, lo que le faltó, nos dijeron a la primera reforma agraria, en términos de acceso al crédito, de capacitación para los agricultores y agricultoras, en relación con la tecnificación, con el riego de la agricultura y otros factores. Entonces, la segunda reforma agraria consiste en eso, en desarrollar desde el Estado una serie de actividades en beneficio, sobre todo de las y los agricultores familiares, ¿no? La pregunta es qué se ha hecho de entonces hasta ahora, y ahí sí tenemos que ser bastante críticos. ¿Libia? Bien, Laureano, entonces, sí, muchas gracias por aclararnos qué no es, ¿no?, esta segunda reforma agraria. ¿Qué avances ha tenido esta propuesta hasta ahora, desde que se empezó a impulsar, o por lo menos a mencionar, ¿no?, ¿ha habido algunos avances importantes y también qué limitaciones ha tenido la propuesta? A ver, hay que decir que avances hay muy pocos, o en general casi no hay avances. ¿Por qué? Por distintas razones. Entonces, a ver, como muchos dijeron, porque muchas de las cosas que están puestas en los lineamientos y las acciones concretas que se pretende desarrollar son cosas que ya venía haciendo el Ministerio de Desarrollo Agrario Riego, vamos a decir el Ministerio de Agricultura, porque hubo un cambio allí, y que incluso venía haciendo mal o no hacía. Entonces, muchas de este largo listado de acciones en realidad no son cosas nuevas, ¿no? Son cosas, repito, que se debieron hacer y no se hacían o se hacían mal. Y yo creo que en términos de avances, en realidad lo que hemos logrado es básicamente tener dos normas legales, la única que nos habla de la segunda reforma agraria como parte de la política del gobierno y la segunda más concreta, un decreto supremo que aprueba los lineamientos de la segunda reforma agraria, que cuando se presentaron en agosto del año pasado, se nos dijo que eran nueve lineamientos, el primer ministro de Desarrollo Agrario, el señor Maita, lo presentó en el Congreso, eran nueve, pero finalmente cuando se aprobó en noviembre, los lineamientos terminaron siendo solo cinco, que son muy amplios, permítanme leer estos lineamientos que, como dije, tienen luego una serie de acciones ahí, no los voy a leer, no los voy a cansar, leyendo cada una de las acciones, pero sí por lo menos los cinco lineamientos. El primero es implementar una nueva forma de gobierno para el mundo agrario y rural. Y yo diría que ahí es donde hemos avanzado un poquito más. El segundo lineamiento es impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. El tercer lineamiento de la segunda reforma agraria es impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo. El lineamiento cuatro es un poco más largo en su formulación, dice generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada y priorizada en el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la demanda especialmente de la agricultura familiar. Y el quinto lineamiento es impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de servicios y fomento agrario y forestal. ¿Por qué digo que en el primer lineamiento es donde hemos avanzado más? Porque las acciones o líneas de acciones, como lo dice este decreto, eran dos. Reformar y fortalecer institucionalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cosa que sabemos que con los cuatro ministros anteriores, en realidad más que fortalecer el ministerio se ha debilitado. Y el segundo, la segunda línea de acción de este primer lineamiento es fortalecer la gestión descentralizada del sector agrario y de riego con enfoque territorial y multisectorial. En concreto, lo que se ha hecho, y esto no está en este decreto, estaba, como dije, en las declaraciones y entrevistas que daba el ministro Maita, el presidente del Consejo de Ministros en su momento, iban por el lado de crear dos instancias que finalmente se han creado, pero que todavía no se han instalado. Una formada por varios ministros, una suerte de gabinete vinculado a la agricultura familiar. Y curiosamente en ese gabinete está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, etc. Hasta donde sé, aún no se ha reunido. Y el segundo espacio era la conformación de una suerte de comisión consultiva formada por varios gremios y el ministro de Agricultura. Esto todavía no se ha reunido. Entonces, por eso digo, de los cinco lineamientos, este que parece ser más concreto, simplemente tiene la creación de dos espacios que todavía no han funcionado. Pero hay más, porque una de las críticas más fuertes que se hace a esta segunda reforma agraria, y miren, esto fue lanzado, como digo, en agosto, perdón, fue anunciado en agosto, a los pocos días de iniciar el gobierno, y el 3 de octubre en Cusco se hizo el lanzamiento de la segunda reforma agraria, de una ceremonia especial. Bueno, saquemos la cuenta, de por lo menos 3 de octubre ha pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, son nueve meses ya, y en realidad no hay mayor concreción. Como decía, una de las principales críticas es, si se quiere hacer todo esto, ¿dónde está el presupuesto? Y no se han asignado mayores presupuestos al Ministerio de Agricultura para cumplir estas distintas funciones. Claro, se nos dirá el presupuesto, en realidad se aprobó en diciembre del año pasado, entonces hay que mirar el presupuesto del próximo año recién. Pero hasta donde sabemos, no hay novedades, no hay cambios. Allí se sigue privilegiando algunas cosas, como por ejemplo, grandes proyectos de riego. Es lo que podría decir, Livia, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y, Laureano, ¿y cuál crees que es la razón por la cual hasta ahora ya existiendo estos alineamientos, habiendo habido un lanzamiento en Cusco, todavía no se está implementando, no hay un presupuesto que sería tal vez una de las patas más importantes, ¿no? Para que inicie esta segunda reforma agraria. El cambio de ministros, la poca voluntad política. Yo creo, Livia, que hay una combinación de factores. A ver, para ir en orden. En realidad, ahora sobre todo que estamos viendo esta separación entre el Partido Perú Libre y el presidente Castillo, pues la segunda reforma agraria no aparecía en el ideario, no aparece en el ideario de Perú Libre. En realidad, estaba dentro del plan de gobierno de Juntos por el Perú, con la candidata Verónica Mendoza. Recuerden que cuando hay la segunda vuelta electoral y entonces se plantea la competencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, allí se complementa o se deja de lado el ideario y se hace un plan de gobierno del Perú al Bicentenario sin corrupción. Allí encontramos la segunda reforma agraria, pero yo creo que, por lo menos en el sector de Perú Libre, no había demasiado interés en este tema, sin duda, no había claridad, por supuesto, en esto otro. Entonces, creo que es por una cuestión de que no saben exactamente cómo concretar esto. En segundo lugar, creo que tampoco el mismo presidente de la república le ha asignado la importancia que tiene esta segunda reforma agraria, aunque de tanto en tanto nos repiten, ayer mismo volvió a hablar de la segunda reforma agraria, pero lamentablemente no la hay. Es más, se ha reclamado al Congreso que apruebe la ley de segunda reforma agraria, pero hasta hace unos días no había del Ejecutivo ningún proyecto sobre reforma agraria. Lo que había era un proyecto del congresista CEA, pero que era en realidad una mezcla de muchas cosas y que incluso iba en contra de lo que decían los lineamientos, pero que no era del Ejecutivo, era, como digo, de un congresista. Ahora, sé que se ha presentado hace unos días otro proyecto que habla de la agroindustria rural, pero que tiene adentro una serie de cosas, parte también del proyecto de ley de CEA, pero sería recién la primera iniciativa. Entonces, si hubiera sido cierto que el presidente quería jugarse por una segunda reforma agraria, hubiera enviado, si no una ley, por lo menos algunos decretos para ir a un tema coyuntural. Ayer hemos escuchado con preocupación al presidente del Consejo de Ministros que van a trabajar en torno a un proyecto de ley para que permita agro rural vender la uria que se va a comprar cuando llegue. Bueno, si hubiera habido real preocupación por la agricultura, esto debió haberse trabajado hace más de un mes, porque el tema de los fertilizantes se había anunciado desde fines del año pasado. Entonces, creo que va por el lado de, finalmente, el poco interés real, más allá de la, como se dice en política, la agitación del tema, pero sin una real concreción. Gracias, Laureano. Bueno, con todas estas limitaciones y todas estas debilidades y fragilidades que se están mostrando desde el gobierno, y bueno, y también la voluntad casi inexistente para impulsar la segunda reforma agraria, pero en todo caso, digamos, para la ciudadanía, para que podamos entender cuál sería nuestro rol y cuál sería la motivación. ¿Qué significaría impulsar la segunda reforma agraria, por ejemplo, para las comunidades campesinas como organizaciones de apuesta política, para los agricultores o para la agricultura, para la agroecología, y para el país en general? ¿Qué significaría esta segunda reforma agraria, impulsarla? ¿Qué cambios, qué transformaciones implicarían estas transformaciones profundas que a veces no las llegamos a concretar o por lo menos a visibilizar desde la ciudadanía de a pie? Creo que el reto, efectivamente, como lo planteas, Libia, está en la sociedad civil, para decirlo con más claridad, en las organizaciones sociales, en las comunidades campesinas, en las asociaciones de productores, para exigir que, si no todo, pero por lo menos algo de esto se cumpla, porque el discurso nos dice que esta segunda reforma agraria es para los agricultores y las agricultoras familiares. Bueno, hay muchas cosas que, como digo, el Ministerio de Agricultura, ahora llamado Desarrollo Agrario Riego, tendría que cumplir. Entonces, muchas de estas cosas, acciones que trae ese decreto supremo, son cosas que el Ministerio debería estar haciendo ya, y desde hace tiempo, hace años, y hacerlo bien. Entonces, temas como la mejora del riego, como la investigación y la distribución de semillas, como el rescate de las técnicas ancestrales, de cultivos, etcétera, son cosas que se vienen diciendo hace años, pero no se hacen. Entonces, creo que por ahí vendría el reclamo. Ahora, para las comunidades, sin duda alguna, los comuneros y las comuneras son agricultura familiar, son parte de la agricultura familiar. Entonces, a ellos también les toca eso. Pero creo, y esto en los mismos lineamientos de la segunda reforma agraria, las comunidades aparecen muy poco. Les voy a leer una de las pocas menciones que hay en este decreto supremo sobre las comunidades campesinas y nativas. Está en el lineamiento cuatro. Y el lineamiento cuatro, recordemos, es impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de servicios y el fomento agrario y forestal. Más allá de impulsar el seguimiento físico y la titulación de predios agrarios y comunidades campesinas y nativas, hay una mención explícita a las comunidades cuando se nos dice fortalecer las comunidades campesinas y comunidades nativas como organizaciones económicas para el desarrollo agrario y rural. ¿Pero qué significa exactamente eso? No se nos dice. Hay que saber, aunque para muchos, la comunidad campesina y la comunidad nativa son formas de propiedad. Sí, son formas de propiedad. Desarrollen actividad económica, sí. Pero ante todo, son formas de organización social. Entonces, sí, hay que impulsar que las comunidades campesinas y nativas se desarrollen, desarrollen sus actividades económicas. Pero hay que decir cómo. Si hablamos de comunidades campesinas, recordemos que desde 1987 hay una ley general de comunidades campesinas que nos habla de la posibilidad de que las comunidades actúen como empresa comunal sin hacer ningún otro trámite más que una asamblea general que declara que van a ser empresa comunal. Está en la misma ley la posibilidad de que hayan empresas multicomunales para realizar actividades económicas. Y hay además la posibilidad de que las comunidades se asocien con otras empresas del Estado o privadas. Pero todo esto casi se ha olvidado. El Estado tendría que promover eso. Ir con las comunidades y ver, así como hay agro rural, que haya una atención para las comunidades para ver qué actividades pueden ellas realizar. Hay comunidades que hacen turismo y les va muy bien, pero el Estado casi no está presente. Hay comunidades que hacen artesanías y las hacen muy bien. Hay comunidades que pueden realizar actividades comerciales mucho mejor. Transformación. Casi todas las comunidades campesinas producen quesos y quesillos. Lo pueden hacer mejor. Entonces, yo diría, hay que pasar del dicho al hecho. Entonces, el Estado, y no solo el Ministerio de Agricultura, todos los otros sectores, por ejemplo, produce, que tiene que ver con industria, pero también con pesquería. Educación, para que nos haga recordar el valor de nuestros alimentos nativos. Y no como he sido testigo en muchas zonas de los Andes donde se habla de estos cultivos o de, por ejemplo, carne y alpaca y no dicen, no, eso solo lo comen los serranos. Con desprecio, como si no fueran alimentos tan ricos y valiosos al mismo tiempo. Entonces, hay mucho que hacer. Y si el Estado no lo cumple, nos toca a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, exigir que se cumpla. Gracias, Laureano. Laureano, una pregunta, una repregunta en realidad con respecto a lo que significaría, ¿no? Dos preguntas. Uno, ¿qué significaría implementar esta reforma agraria en caso de que, digamos, se implemente con todos sus principios, los lineamientos, se pueda, digamos, imaginar que haya una voluntad política y se asigne un presupuesto significativo para empezar a implementar la segunda reforma agraria? ¿Habría alguna significancia con respecto a las actividades extractivas? Es decir, hay muchos discursos sobre la segunda reforma agraria que, digamos, que se va a tirar abajo, ¿no? Lo que tenemos, digamos, como para la macroeconomía como una de las actividades más importantes, ¿no? Que es la actividad minera, por ejemplo, ¿no? En tu entender, desde tu experiencia, ¿cuál sería, digamos, el rol de las actividades extractivas, principalmente las mineras, en caso, simplemente, como debe ser una segunda reforma agraria? ¿Habría un divorcio? ¿Habría una tensión? ¿O no simplemente podría fluir desde sus propias dinámicas, las dos actividades? A ver, Livia, nos planteas una situación bastante compleja, porque compleja es la realidad. Nada de simple, y mucho menos en momentos como estos que vive el mundo y el país de crisis. Tú dices que la minería es una actividad muy importante y sí, yo coincido que es muy importante, pero hay que ver importante en qué planos. Y es importante porque es la principal actividad exportadora del país. En tal medida, es la principal actividad que nos genera divisas, es decir, dólares, euros que vienen de la exportación. es la principal actividad porque tiene un importante monto de los ingresos que vienen por impuestos al Estado. Pero hay otro tipo de importancias que también hay que ver, y ahí me refiero a la agricultura. La actividad económica que ocupa mayor parte de la población económicamente activa es la agricultura. la actividad que nos genera la mayor cantidad de alimentos sin duda alguna es la agricultura. La actividad que rescata y mantiene nuestra cultura y nuestros valores ancestrales es la agricultura. Entonces, y por último, donde encontramos los mayores bolsones de pobreza en el país es en el sector agrario. Entonces, sí, la minería es importante, pero también mirado con otros ojos, la agricultura también lo es muy importante. Entonces, tú planteas las posibilidades de un cambio que implique, digamos, la exclusión de la minería y dedicar todo a la agricultura. Mira, yo sé que hay gente que lo plantea así, pero hay que ser realistas. Aún si imagináramos un gran cambio en el país y decimos, no, la minería contamina, la minería no paga todos los impuestos que debe, solamente un pequeño grupo de empresas y de peruanos se beneficia de la minería, pues vamos a hacer otras actividades. Pues la gran pregunta es, ¿y de dónde vamos a sacar esos ingresos de impuestos? ¿De dónde vamos a sacar las divisas para, entre otras cosas, comprar los alimentos que no producimos? porque acuérdate que alrededor del noventa y nueve por ciento del trigo que consumimos en pan, en galletas, en fideos y otros muchos productos es importado, no lo producimos en el país. El pollo que es la principal proteína, su principal alimento es el maíz amarillo duro, una pequeña parte, casi la cuarta parte, la producimos aquí, el resto lo importamos. Entonces, si decimos minería, no, ¿de dónde sacamos el dinero para eso? Claro, podemos decir, la agricultura podría desarrollar si le metemos mucho dinero, pero, y mientras tanto, mientras eso pase, no. Entonces, creo que hay que ir, ver cómo conjugamos, como hace, se hace en otros países, minería con agricultura. Pero tu primera pregunta creo que es la que merecería mayor desarrollo. ¿Qué implicancias tendría si se aplica de verdad lo que dicen los planteamientos, los lineamientos de la segunda reforma agraria? Para mí, como abogado, la consecuencia sería fundamentalmente cumplir con la primera parte del artículo ochenta y ocho de nuestra constitución, que dice, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Una norma todavía más clara, más dura, más a favor de la agricultura, estaba en la constitución del setenta y nueve. Pero ya sabemos, el Estado no apoya ni secundariamente el desarrollo de la agricultura. Entonces, tendríamos, todos los peruanos, estar de acuerdo con que la agricultura es tan importante que esto tiene que empezar a cumplirse. Y si empezara a cumplirse, bueno, pues, los alimentos en las ciudades nos cotarán más. Pero, habrá menos pobres en el país, tendremos posibilidades de transformar la producción agraria, ¿no? Tendremos muchas otras posibilidades que sería un proceso largo, sí, que es el proceso que han seguido muchos países ahora desarrollados. ¿Por qué? Si no, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Japón todavía destinan miles de millones de dólares para subsidiar a sus agricultores. porque ellos han entendido que solo se han podido desarrollar apoyando a los agricultores. Pero aquí no, la agricultura, a pesar de esto que dice la Constitución, sigue siendo la última rueda del coche. Entonces, sí tendría efectos si es que aplicamos esto, tendría un efecto sustancial porque nos permitiría mirar nuestra sociedad y nuestra economía de otra manera y darle a la minería el papel que tiene, generar ingresos, pero también hay mucha preocupación por el cambio climático y el efecto sobre el agua, etcétera, que aconsejaría ir dejando de lado actividades extractivas, ¿no? Ir industrializando el país que es un sueño de décadas en América Latina desde la mitad del siglo pasado. Mira tú, estamos hablando por lo menos de 70 años, ¿no? Sí, gracias, Laureano. Sí, en realidad yo lo planteaba digamos como una provocación. Yo no creo que la actividad minera en tanto degrada el medio ambiente, genera condiciones muy desfavorables para las comunidades campesinas, la minería creo que de lejos, sobre todo, bueno, y las actividades extractivas en general, ¿no? Creo que más bien, claro, planteaba la pregunta en el sentido de que hay muchos territorios, por ejemplo, aquí en Apurímac, ¿no? Uno de los monederos más importantes del país está en Las Bambas, ¿no? Y hay conflictos, ¿no? Conflictos socioambientales que todavía que no se resuelven, ¿no? Y en muchos otros territorios, sin embargo, íbamos pensando ahí cuando hablamos con los dirigentes, las dirigentes comunales, los defensores, defensoras de territorio, no queremos esta actividad, no somos antimineros, queremos una actividad minera, digamos, responsable, pero, ¿qué planteamos, no? Planteamos agroecología, por ejemplo, esa es otra pregunta que te quería hacer, dentro de estos lineamientos, ¿cómo se plantea la agroecología? Ya, un paréntesis, quería terminar esta idea. Entonces, la idea de la significancia que tendría el impulso de una segunda reforma agraria también generaría mejores condiciones para que las defensoras, los defensores, las comunidades planteen y digan, aquí no queremos actividad minera, pero tenemos esto, ¿no? Y las condiciones que generaría esta segunda reforma agraria. Por otro lado, ¿qué ha, si algunos de estos lineamientos plantea con claridad, por ejemplo, el ordenamiento territorial, la gobernanza territorial, que sería una de las condiciones más importantes, ¿no? Para plantear con claridad desde las sociedades, desde la ciudadanía, desde las autoridades, dónde se hace qué, qué actividades y con qué tipo de limitaciones, ¿no? entre las cuales tendríamos que, como ciudadanas, ciudadanos, comuneros, comuneras, plantear limitaciones para, en algunos lugares, para la actividad extractiva, ¿no? Y te vuelvo a preguntar, este tema de los lineamientos, ¿qué plantea sobre el ordenamiento territorial, gobernanza territorial y cómo se plantea la agroecología, digamos, como una propuesta, ¿no? Una propuesta sustancial y potente, ¿no? con respecto a la agricultura familiar. Muy buena pregunta y lamento decirte que no hay nada, es más, tengo abierto aquí en estos momentos el texto del decreto supremo que aprueba los cinco lineamientos y he puesto el buscador. Agroecología, no hay. Agroecológico, no hay. Ecológico, no hay. No figura. Entonces, por eso te empezaba diciendo que justamente lo que muchos han criticado de estos planteamientos de la segunda reforma agraria es que son cosas que ya venía haciendo el gobierno, los gobiernos, perdón, venían diciendo y haciendo poco o mal o nada de estas cosas. Recuerden que hay hasta una ley de promoción agroecológica, tiene su reglamento, pero en realidad se hace muy poco. Es más, la cooperación internacional la que apoya esto y algunas entidades como INEA tienen un presupuestito para hacer cosas. Entonces, si hablábamos en realidad de una segunda reforma agraria y con todo lo que sabemos ahora y que tú has mencionado muy bien de la necesidad de cuidar este mundo que está amenazado por problemas no solo de cambio climático sino en general lo que se llama ahora la crisis climática y que tiene que ver sobre todo con cómo los seres humanos hemos y seguimos tratando mal al ambiente, a la Pachamama, entonces tendría que haber habido algo que promueva prácticas agroecológicas que las hay, hay asociaciones de productores agroecológicos con mucho esfuerzo producen y claro por ejemplo ahora que había la crisis de la urea era un excelente momento como para decir bueno va a haber menos urea no debemos depender tanto de una agricultura que usa muchos químicos usemos productos naturales no en realidad hemos esperado que el agua nos llegue al cuello estamos a punto de ahogarnos y sigue subiendo el precio de la urea y si no llega la urea para empezar a decir hoy sí se pueden producir más abonos ecológicos abonos naturales pues esa debía ser función del Estado no sólo de los particulares entonces si yo coincido contigo y me da pena decirlo no está en los cinco lineamientos estaba dicho en varios discursos pero para el Estado para los funcionarios lo que vale es lo que está en la norma y esta norma no lo menciono sí pues sí sí este tema de la agroecología habría sido digamos una oportunidad interesante ¿no? para para mirar el consorcio agroecológico del Perú es el que está planteando muchas alternativas frente a la a la esta escasez de urea que no está siendo escuchada lamentablemente dos preguntas con respecto al tema de la de este decreto que plantea estas estos lineamientos el decreto o los lineamientos más que el decreto sería perfectible sería revisable o ya no esta una y otra desde la que 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 se entrelaza con esta primera la ciudadanía digamos para retomar o sea cómo podemos digamos desde las organizaciones sociales tanto urbanas como rurales las organizaciones ambientalistas que son digamos las que están mal que bien tratando de poner su voz digamos reflexionar una manera programática alcanzar algunas propuestas pero todavía débilmente cómo podemos retomar frente a esta posibilidad de de revisar estas estos lineamientos e incorporar cosas nuevas ¿no? como el tema de la agroecología no me respondiste sobre el ordenamiento territorial y la gobernanza territorial que podría ser digamos una suerte de generar condiciones ¿no? eso Laureano a ver empiezo por lo último para que no me vuelva a olvidar el ordenamiento territorial es una herramienta muy valiosa pero lamentablemente aquí y esto no es propio de este gobierno viene desde años atrás son los gobiernos que no quieren hablar del asunto y por qué me remito a el breve video que pasaron al inicio del programa de hoy y aquí es sabido quienes manejan el tema lo saben perfectamente son las grandes empresas que no quieren saber nada con ordenamiento territorial porque ordenamiento territorial nos llevaría a decir bueno en esta zona hacemos agricultura aquí ni siquiera hacemos agricultura aquí hacemos ganadería y aquí ni siquiera hacemos ganadería aquí hacemos forestación o conservación entonces inclusive digamos para a las propias comunidades les serviría para no degradar los suelos ¿de acuerdo? pero también se cometió el error y aquí muchas organizaciones que varios califican como antimineras cometieron el grave error de invertir las cosas ¿no? y entonces decir se necesita el ordenamiento territorial para que aquí no venga la minería no es pues ese el objetivo ¿no? entonces terminaron como se dice este boomerang ¿no? terminó terminamos lanzando una herramienta que nos golpeó en la cabeza y entonces con mayor razón los empresarios dijeron ah ya ya ven no y yo fui testigo hasta cuando había una ley que decía avancemos hacia ordenamiento territorial y zonificación económica un ministro en la cara de los que estábamos presentes en un panel público este dijo ah no ya era ley ya ah no eso no va a pasar no se va a aplicar un ministro diciendo que no va a aplicar la ley corrió si hubiéramos estado actualmente eso hubiera sido una acusación constitucional porque está yendo contra la ley bueno pues estoy hablando de hace más de 15 años como decía Martín de Morosini aquí no pasa nada ¿verdad? entonces eso por el ordenamiento que repito es una herramienta importantísima y lo tienen todos los países del mundo hace unos años como ejemplo estuve en Holanda y un amigo holandés me mostraba un canal y me decía mira por disposición del gobierno se prohíbe sembrar ya y entonces digamos el área junto al canal ya no era de 5 metros sino era a cada lado eran como 30 metros ¿por qué? están preocupadas por el cambio climático entonces ahí hay normas que van limitando esto bueno este aquí cualquiera diría no señor yo soy dueño no me pueden limitar el uso de la tierra a que hay un interés mayor de la sociedad por cuidar frente al cambio climático ahora voy a tu a tu pregunta primera ¿qué podemos hacer? podemos hacer muchas cosas para empezar los lineamientos han sido aprobados por decreto supremo el de los decretos supremos los aprueba el poder ejecutivo entonces no hay que ir al congreso bastaría simplemente convencer al ministro de desarrollo agrario para que este a su vez convenza al consejo de ministros que estos lineamientos están incompletos que hay que incorporar cosas como la agroecología que hay que incorporar cosas con más precisión como la transformación primaria de productos no hablemos de agroindustria que son palabras mayores ¿no? pero hablemos de transformación primaria como esos que simbios que hacen nuestros comuneros y comuneras ¿cómo podemos darle algún tipo de apoyo para que sean productos más mejor elaborados y que por lo tanto tengan mayor valor y les representen a ellos mayor ingreso entonces son pequeñas acciones que se pueden hacer entonces no se requiere ley no se requiere pasar por el congreso bastaría una presión y claridad de los gremios y termino con esto parte del problema es que los gremios no terminan de ponerse de acuerdo en cuáles son los principales temas el viernes por ejemplo hubo una reunión en el ministerio de agricultura con el ministro perdón el ministerio de desarrollo agrario y riego con el ministro y se le presentaron varios alineamientos bueno lamentablemente la reunión empezó muy tarde y simplemente se acordó seguir trabajando esto pero el ministro minutos antes tuvo reunión con otros gremios entonces tiene que unificarse las plataformas tiene que unificarse los puntos no se puede pedir todo más aún en un país en la crisis en la que estamos ahora entonces hay que priorizar y para priorizar tenemos que ponernos de acuerdo porque no puede ser que claro si estamos todos de acuerdo pero yo soy arrocero entonces yo quiero que me suban el precio de referencia ah pero yo soy ganadero quiero que me suban el precio de la leche no pero yo soy productor de palma entonces que nos quiten el impuesto selectivo no pues pongámonos de acuerdo cuáles son los no sé cinco seis siete diez puntos pero no veinte veinticinco treinta porque como bien decía un pensador europeo hace varios siglos divide y reinarás si estamos unidos eso no no es tan fácil pues hace mucha falta el diálogo entre los gremios y para que no las demandas no sean sectoriales no sino haya demandas en común las que nos podrían convocar a todas a todos no o por lo menos este a la mayoría no mira una última pregunta si bien es cierto esta es estos estos cinco lineamientos podrían ser perfectibles y revisables incorporar nuevas cosas como la agroecología también sería posible digamos plantear digamos algunas el cuestionamiento de algunas prácticas por ejemplo no de la agricultura convencional que es el uso de las plaguicidas pesticidas te comento que aquí en Apurima ya se ha iniciado desde el año pasado estamos a punto ahí esperando porque desde Tarpurizunchis y el IDL hay una asesoría para una demanda que se ha presentado demanda del estado una demanda de amparo por el uso de plaguicidas en la agricultura familiar esta demanda está siendo presentada por la asociación agroecológica de Apurima y por la asociación de consumidores y consumidoras de Apurima entonces yo me preguntaba la reforma podría generar esas condiciones tal vez para un tránsito a la agroecología tal vez no digamos de plano la agroecología porque hay mucho debate sobre este tema de cómo de la rentabilidad y todo esto si no podría servir digamos estas estos dentro de estos de estos lineamientos el cuestionamiento abierto a estas empresas de de pesticidas plaguicidas cómo funcionaría eso digamos en tu calidad de abogado funcionaría digamos esta este nuevo planteamiento de la de la de la práctica de la agroecología de la de la agricultura convencional el uso desmedido en realidad de estas sustancias químicas a ver empecemos señalando como tú bien has dicho que los que trabajan estos temas distinguen entre agricultura convencional que es esta agricultura digamos dependiente de insumos y muchos de ellos importados pesticidas plaguicidas semillas certificadas importadas y esta se contrapone con una agricultura más bien agroecológica agroecológica que trata justamente de producir de una manera más sana para la tierra para las plantas y también para nuestra salud entonces el tema está en que aquí ocurren cosas muy discutibles mientras en algunos países hay sustancias que están prohibidas aquí aquí están permitidas sustancias altamente tóxicas y están permitidas y entonces ahí hay una acción del propio estado peruano y no es gratuito hay intereses económicos de por medio pero podríamos avanzar en otra dirección como otros países y para que veas la trascendencia que esto tiene muchos agroexportadores peruanos están preocupados porque países como los que integran la Unión Europea están empezando a revisar si hay en nuestros productos una composición de productos químicos prohibidos para por ellos entonces sería bueno que también para ellos para no malograrles digamos el negocio en el mismo estado peruano digan oigan estas cosas hay que irlas eliminando empezando por las más peligrosas y luego ir viendo complementando con un apoyo impulso de la agroecología que otros productos pueden irse limitando en su uso pero no aquí sobre texto libre mercado pongan usted lo que quiera y por ejemplo en el caso de la urea que está escaseando ni siquiera el Ministerio de Agricultura se preocupa en decir cuanta urea hay que poner a determinados cultivos entonces se sabe que hay cultivos a lo que el agricultor le pone más furia de la que necesita el cultivo con lo cual está uno perdiendo plata pero dos está afectando su tierra y su propio cultivo entonces como decía el poeta hay mucho por hacer una sociedad organizada puede efectivamente exigir que se cumplan algunas normas hay aparte estas demandas o otros mecanismos hay lo que se llaman acciones de cumplimiento para exigir a las autoridades que cumplan con algunas leyes y reglamentos se puede ensayar eso pero requerimos que esto sea un movimiento organizado no que sea una o dos personas una o dos asociaciones sino toda nuestra sociedad que se ponga firme y que diga queremos esto porque es lo mejor para todo el país muchas gracias Laureano gracias en realidad es un tema bastante amplio definitivamente te comprometemos a una segunda entrevista seguramente en la mayor brevedad para seguir conversando y sobre todo estaba pensando tal vez tener una conversación también con los agricultores agroecológicos con la asociación entonces el programa podría tener un diálogo más bien con estos actores y actoras que seguramente tienen muchas cosas que decir que preguntar y que abordar sobre el tema de la segunda reforma agraria te doy nuevamente las gracias gracias a CEPES gracias Laureano por tu tiempo no sé ver si tienes algo que complementar ya para ir cerrando bueno primero agradecerle a los doctor Laureano por su brillante exposición creo que nos ha dado mayores luces es más ha desarrollado inclusive el tema legal porque efectivamente nos basamos en estos dos decretos supremos básicos en la cual se ha desarrollado esta segunda reforma agraria creo que todo ello se limita como acaba de decir el doctor al decreto supremo 022 del 2021 del Mirangri que ahí se ha reducido inicialmente como dice los nueve ejes efectivamente digamos se había creado en base a estos nueve ejes pero se ha reducido con esto con ese decreto a los cinco lineamientos básicos que se está desarrollando en este momento creo yo solamente para complementar decir que efectivamente toda norma es perfectible en el tiempo y creemos como lo acaba de decir el doctor laureano que el estado debería de ponerle la mejor voluntad para poder ir digamos perfeccionando estos temas mucho más básicos estamos ahorita luchando por la agroecología ¿no? desarrollando ese tema fundamentalmente esta norma estaba orientado al desarrollo de la agricultura familiar y no se nota no se nota ese impacto no se nota ese el común agricultor no nota que haya un efecto digamos directo en esta segunda reforma agraria y creemos que sí el 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 ministro ¿no? debería de echarle una mirada y proyectar y recuperar esos nueve ejes y buscar digamos mayor efectividad en esta nueva reforma creo que eso sería un bueno a mi modo de parecer y efectivamente pues todo ello se ha se ha visto circunscrito en esta última norma de este decreto supremo cero veintidós muchas gracias Eber bien vamos cerrando agradecemos a Eber a Laureano nuevamente por su participación sus aportes definitivamente interesantes que nos han aclarado muchas cosas a veces las ciudadanas los ciudadanos hablamos planteamos estos temas pero no tenemos claridad digamos con respecto a todas las implicancias ¿no? de este proceso y nos han aclarado a la